de la tormenta. Permítame saludar a un ministro que no tiene que ver nada con este problema porque tiene los suyos que son suficientemente complicados. Está al frente, al frente del problemita de viva, es el ministro de transporte, señor ministro Reyes, buenos días, bienvenido a la W. Hola Julio, buenos días, un gusto escucharlo esta mañana y a todos sus compañeros. Bueno, tiene buen tono, tiene optimismo, como siempre, y es ministro conciliador en medio de la tormenta. Ministro, usted se ha sentido presionado por lo que ha pasado con viva para que usted o la aeronáutica le resuelva el negocio a favor de Avianca como quisiera viva. Vamos a decirle que no, Julio, por supuesto que sí, y yo he dicho que es entendible la situación que padece viva según los datos de carácter financiero que han ido pasando permanentemente, cada mes son más graves las cifras, pero creo que no solamente viva, hay otras aerolíneas que van muy detrás de viva, una situación económica muy complicada, pero la de viva pues llegó a ser un punto insostenible y eso generaba llamadas tanto a mí como al director del aerosil permanentes para adoptar una decisión urgente porque tenía que empezar a devolver aviones. Yo recibí aquí en mi despacho, junto con el director de la aeronáutica, a ejecutivos dueños de los aviones de viva, en ciertas ocasiones, un poco esperando una respuesta que iba a pasar con la integración, su pena de quitar los aviones, así que presión, sí, sí la ha habido, chantaje, no, en ningún caso. Ministro, desde los administradores de viva se ha empezado a decir que a usted mismo le habían avisado desde el fin de semana que efectivamente la aerolínea iba a cesar operaciones. ¿Qué hay de cierto en eso? A ver, yo he mantenido una conversación incluida como con todos los presidentes de aerolíneas, con el presidente anterior al al doctor Lalinde, desde el lunes había sabido que la situación estaba muy compleja, me había advertido que iban a sacar cinco aviones de operación, como en efecto ocurrió, eso hizo que la aerolínea y tomara medidas frente a esas rutas, ¿Quién iba a operar? Y del otro lado, pues, hacia el día jueves o viernes, yo estaba fuera de la ciudad, yo recibí información del presidente de viva indicándome que la situación estaba tan compleja que era muy probable que tuvieran que suspender la operación, pero nunca me dijeron cuándo lo iban a suspender. El fin de semana, el sábado, aún recuerdo que estaba en Santa Isabel, en el Tolima, y recibí la llamada de él y le dije, le solicito que por escrito me diga cuál es la situación, pero nunca me dijo, yo tengo los chats y las conversaciones grabadas, que fuese a cesar la operación, porque lo normal era. Si iba a cesar la operación, que dejara vender tiquetes, no dejó de vender tiquetes, y si lo iba a hacer, era indispensable también, pues que se previera un escenario en el cual teníamos que preparar esa transición con todos los pasajeros nacionales e internacionales. Ministro, por otro lado, usted en breve va a tener una reunión directamente con el sector aeronáutico del gobierno, y frente a esta situación de viva, ¿se van a adoptar decisiones de inmediato frente a la unión entre Avianca y viva? Muy buena su pregunta, la primera. Ayer después de una reunión en la tarde que yo conmoqué con la superintendente de Industria y Comercio, la superintendente de transporte, presidente, perdón, el director de la aeronáutica, el director jurídico de presidencia, convenimos que lo más conveniente era llevar el tema al presidente de la república, y hoy a las nueve de la mañana tendremos una reunión con él, incluyendo al ministro de Industria, Turismo y Comercio, y allí pueden salir, saldrán decisiones muy importantes para esta situación. Nos afectan, nos preocupan dos temas esenciales, uno, nuestros usuarios o pasajeros de viva, los que están parados afuera y dentro del país, y dos, los trabajadores de viva. Yo le pedí ayer al presidente de viva que suspendiera la cesación de de esos trabajadores a la espera de la reunión del día de hoy. Aquí hay dos procesos diferentes, uno de la integración que cursa en la aeronáutica civil, y dos, el que cursa en la superintendencia de industria y comercio. Señor ministro, la intervención de viva por parte del gobierno es una medida que está sobre la mesa? Bueno, yo no sé la palabra la intervención, pero sí hay medidas que hay que tomar, lo que me ha dicho a mí formalmente el día de ayer el presidente viva, es que si de hoy a mañana no hay una solución, el viernes desaparece viva, y desaparecen mil setecientos empleos, quedan un millón o más de pasajeros sin definir su situación de pasajes, pero por ahora el mensaje para la gente, para los que tienen pasaciones programadas, viajes programados, es un parte de tranquilidad y que hoy, esperemos antes de mediodía, hay una respuesta que el país y todos los usuarios de la aviación están esperando. Ministro, es evidente que aquí hay una cosa urgente y una cosa importante, la urgente es la que usted acaba de mencionar, es decir, que los aeropuertos están llenos de gente durmiendo en unas maletas, una cosa terriblemente angustiosa, pero hay una cosa importante, y es que todo el mundo quiere la compañía, todo el mundo quiere la compañía, entonces vienen las conjeturas de que si ha habido chantaje, que si ha habido presión, usted ya dijo que había habido presión, pero no chantaje, pero ¿cuál es la respuesta para que en siete meses una cosa tan importante en la que todas las empresas querían la compañía, no se hubiera podido resolver? Y decir, no, definitivamente Avianca no puede meterse aquí porque esto es un chantaje, o es una presión, o es indebido, porque se van a, se va a volver monopolio, lo que fuera, y mirar las otras, pero el hecho es que estaba cantada la crisis que en siete meses no se pudo solucionar. Doctor, gracias, usted pone un punto muy, muy válido, y es cierto, porque se demoraron tanto tiempo, y eso ha sido mi reclamo, yo, yo no tengo capacidad de ordenarle al director, ni a los funcionarios de la Aerocivil a hacer algo, yo tengo control de tutela como cabeza del sector, y lo he ejercido, y he solicitado que se tomen decisiones oportunas. Este proceso arrancó hacia el mes de agosto, hacia noviembre el director encargado del Aerocivil y el equipo aeronáutico tomó una decisión, rechazó la integración, aduciendo esencialmente el tema probatorio. Avianca y Viva presentaron un recurso contra esa decisión en el mes de diciembre, y ahí vino la transición, el cambio director del Aerocivil, y también algunos cambios directivos que él llevó a la entidad, y esos funcionarios y los asesores dijeron, el proceso estaba mal llevado, habían aplicado la ley que no era, y decidieron que la que había que aplicar era la 1340. En ese orden de ideas comenzó ese proceso, y yo he venido insistiendo, no sólo la importancia de dar fecha, sino decidir prontamente, aquí hay temas de discusión, y los terceros debieron intervenir o no, pero es evidente, aquí cada día demora en tomar una decisión que tampoco se puede tomar precipitadamente, porque hay procedimientos, pues tiene efectos, y estamos viendo los efectos de que la decisión se demora en tomar, esa es la desesperación, que justifica mi primera respuesta, el por qué había presión, porque eso, ellos tenían contratos, tenían los dueños de los aviones, tenían la gente pidiéndoles, pues, que les cumplieran, y la situación económica no estaba generando los recursos para eso. Pero acá lo que uno le preocupa es que las soluciones son todas malas para la gente, porque si se acaba viva, es malo, pero si se funciona con Avianca, también es malo, porque se configura un monopolio que se acabará pagando con las, con los tiquetes. O sea, acá, malo y malo para la gente, es lo que parece en el panorama. Mire, lamentablemente, y esas son las decisiones de la vida, si usted decide irse por la izquierda, pues puede que haya un hueco y se accidentó, si se va por la derecha, puede que haya otro y se accidenta, nunca sabe qué es lo que le gusta a todo el mundo. Lo que es evidente y ha sido el reclamo de las aerolíneas que han hecho parte de este proceso, es la preocupación no de que se integren, sino que la integración genere que Avianca se quede con los slots, que son los slots, son los espacios o los turnos de salida que cada hora tienen en los aeropuertos, y particularmente no son los de Letizia ni los de San Andrés, son los de Bogotá. Avianca ha hecho una propuesta, ayer la ratificaron con viva al director de la aeronáutica, ¿a qué estarían dispuestos a renunciar en materia de slots? Y la aeronáutica hizo una contrapropuesta, algo que vamos a discutir hoy. Entonces, yo diría que no hay que ser como tan trágicos, yo creo que sí, una decisión que no se tome hoy, generará un perjuicio gravísimo para los usuarios y los trabajadores. Y dos, la integración, pues es un tema que hay varias opciones, ahora hablábamos con el ministro de industria y turismo, que vamos, algunas propuestas que vamos a llevar al presidente sobre este tema, pero creería que hay soluciones que dejarían pues a todo el mundo bastante tranquilo. Ministro, y frente a la opción que se dio por parte de presidencia de que Satena se haga cargo de la operación de viva, realmente eso es posible, teniendo en cuenta que usted mismo nos había informado que apenas son doce aviones de Satena y que se habló sobre una financiación para que la aerolínea compre más aviones y en verdad sí pueda fortalecerse. Bueno, eso de salir a comprar aviones, eso no es como salir a comprar café o ir a comprar pan de bono, salir a comprar aviones es muy costoso, no cualquiera le entrega uno en un avión, para sacar un avión en en list, pues obviamente implica procedimiento, costos, a uno le entregan el avión de la noche a la mañana, y además, los aviones de Satena, la máxima capacidad son cincuenta pasajeros, y no son los doce aviones, son pocos, entonces Satena puede ayudar en la tarea, que tampoco van a creer que cuando la tan, habían, que los demás le ofrecen a a viva, que llevan los pasajeros, es generosidad, no, los pasajeros se están llevando, implican un valor de un tiquete que le van a pagar a esas aerolíneas, pero Satena no tiene la capacidad de asumir toda la operación de aviones tres diecinueve, tres veinte, tres veintiuno que tiene viva. Señor ministro, pero aquí en esta conversación queda la impresión de que solo hay dos caminos, o se lleva a cabo la fusión, o se acaba viva, pero qué pasa con otras aerolíneas que han expresado su deseo de comprar la aerolínea, acabamos de hablar con el presidente de la TAM, que dijo que esa propuesta está todavía encima de la mesa, ¿esa no es una opción? Lucas, tienen hasta el viernes para que no desaparezca viva, ¿cuánto dura la operación de comprar? Empiece con solo suscribir el documento acuerdo de intención, ¿cuánto se demora en que firmen, en que esa palabra no, que la otra sí, una oferta? Además, ya está claro y evidente, habían que desde el año pasado compró gran parte de las acciones de viva, entonces aquí hay un hecho cierto, primero tiene que comprar a Bianca, que ya es en parte dueño de viva. O sea, o sea, la respuesta es esa, o se fusionan, o se acabó. Aquí también vino Jet Smart y dijo que estaba listo para comprar viva, y me dijo el presidente de viva, eso no es cierto, a ver, yo no tengo ninguna oferta formal, entonces todo el mundo sale a decir, yo voy a comprar viva, ¿no? Pues muy fácil, yo también quisiera comprar viva, semejante empresa, reconocida, muy apetecida, por los slots, además, en especial, y porque la gente la aprecia y la quiere, y es algo que no podemos perder, como lo dijo muy bien, tal vez, el doctor Casas o Julio ahora. Ministro, pero fíjese que no es solamente el tema de la integración, sino que también hay un punto ahí, y es el de los costos. Sin duda, viva manejaba o maneja unas tarifas que están muy por debajo de las que tiene Avianca, y teniendo en cuenta que la misma Avianca ya ha reconocido que ellos son una aerolínea de bajo costo, pero no manejan tarifas de bajo costo, ¿quién va a verificar o quién va a controlar el asunto de las tarifas? Porque aquí estamos hablando de que es una necesidad para muchos movilizarse en avión, y sin duda cuando llegó viva al mercado, rompió con las tarifas, y abrió una posibilidad para que muchos colombianos que nunca se habían montado en un avión lo hicieran. ¿Quién garantiza, en caso de que esto se concrete, que Avianca y Viva sean una sola, que las tarifas sigan abajo, o terminará pasándolo de Avianca, y es tarifas altísimas con servicio de bajo costo? Le voy a responder en dos partes su pregunta. La primera, ese es el problema de los temas de de bajo costo, en Colombia, en Europa, y es que usted está caminando sobre casi un precipicio, y es que en cualquier momento que se dispare el dólar o el valor de la gasolina, pues usted entra en una situación muy crítica, y eso es lo que le ha pasado a Viva, además del tema de la pandemia. Todo eso ha generado en los estados financieros que presenta Viva, que también le puedo decir porque recibe alguna información de otras aerolíneas también de muy bajo costo, que están en situación económica difícil. Su pregunta se la respondo diciéndole que aquí hay dos organismos en el en el gobierno que tiene esa capacidad. Uno, la superintendencia de transporte, ante quien se pueden formular las denuncias y le corresponde la investigación. Ayer, a instancias del suscrito ministro, le pedí a la superintendente que verificara e investigara las actuaciones de Viva, de la forma en que se suspendió la operación, lo mismo que en el tema de las tarifas de los tiquetes, pero también la superintendencia de industria y comercio tiene una delegada en materia de protección del consumidor y ellos están haciendo investigaciones, pero mire, ayer alguien me llamaba y me decía, pero cómo es posible, no hay vuelo de Viva, yo salí a comprar uno en en Avianca, en Medellín a Bogotá, a setecientos mil pesos. Pues claro, cuando usted compra ciertas horas los vuelos que están llenos, las tarifas son muy altas, pero el tema de tarifas de aerolíneas o de cualquier tipo de transporte están en el cuero de nuestra superintendente. Ahora, ministro, usted la primera respuesta que le dio a Julio nos dejó picando un asunto que no es de menor preocupación, que hay otras aerolíneas que están llegando a su despacho a decirle que están pasando por la misma situación de Viva y que podrían entonces estar suspendiendo sus operaciones, cuáles son. Mire, IATA tiene un informe donde presenta la situación de las aerolíneas a treinta y uno de diciembre y las deudas de las aerolíneas en Colombia superan los dos billones de pesos, deudas que vienen de la pandemia, deudas que vienen del incremento del dólar el año pasado, deudas que tienen que ver con el tema de las altas tarifas de la gasolina. Entonces, y obviamente el tema este año con el incremento del IVA también ha hecho que se haya bajado la ocupación de los aviones, entonces el tema exige tomar medidas y eso es un poco lo que estamos buscando que hacer, pero la situación de otras aerolíneas pues implica que hay que tomar medidas, verificar los estados. Yo he convocado una reunión la próxima semana con todas las aerolíneas en cabeza del director de la aeronáutica para que verifiquemos en qué estado están y cuál es la situación para proteger los derechos de los usuarios. Ministro, la conclusión de esta entrevista pues es un poco dramática resumirla como le voy a titular, pero usted corríjame el titular. Hay un millón de pasajes dando vueltas por ahí que vendió Viva y que aceleró a vender conscientes de que no iba a poder atenderlos y hay gente durmiendo en los aeropuertos y hay una crisis laboral importante que afectaría a más de mil quinientas familias. O se hace el negocio con Avianca o se acaba viva, punto. Si yo fuera tu profesor le diría que un titular así de largo no pega, tiene que ser un poquito más corto, ese sería como el resumen del titular. Yo yo de titular le diría que la situación de viva es crítica. No, pero es que eso sí no es novedad porque la situación de viva es crítica hace rato, pero por lo que usted está diciendo es que. Es aún más crítica, si quieres, Julio. Entonces, Alberto, ¿cómo titulo? ¿Situación viva aún más crítica? No, tampoco funciona. Si lo quiere más cortico, Avianca o muerte. Bueno, yo lo dejaría. No hay otra salida. Dos puntos, Avianca. ¿Cómo le parece este titular, ministro? Inspirados en una película de Will Smith. Si no eres mía, no serás de nadie. Esa sí me gustó mucho. Ahí está. Le puedo proponer otro, Julio, perdónenme. Comillas. Si no eres mía, no serás de nadie. Vive, viva, Avianca. Viva para siempre. Pero el problema es que vamos a tener pasajes de aerolínea de primera línea con servicio de otra vez de de Long Coast. Es una pregunta o es otro titular. No, es una pregunta, porque es decir no da para titular, pero es que es el es que porque entonces lo que acaba sucediendo es que toda esta estrategia sí funcionó. Bueno, no, yo no le puedo decir que sí todavía. Cristian, la última pregunta para el señor ministro, que muy amablemente se convirtió en redactor y jefe de titulares de la W. Ministro, nos están informando y haciendo llegar que el Ministerio de Transporte tiene lista una circular con la que exigen a las autoridades de tránsito del país imponer multas hasta por un millón ciento y sesenta mil pesos a quienes trabajen en aplicaciones como Uber. ¿Esto es correcto? Nosotros lo que dijimos en la reunión de los taxistas y lo ha dicho la superintendente, nosotros tenemos que hacer cumplir la ley y todo el mundo lo sabe. El transporte público en vehículos particulares está hoy prohibido en Colombia. Ayer, en la presentación que tuve ante las comisiones terceras y cuartas del Congreso, del plan de desarrollo, capítulo transporte, hablaron los congresistas, no yo, los congresistas, de la importancia de incluir algo que toque el tema de las plataformas. Todo el mundo lo sabe, lo que pasa es que hay que recordarle a los funcionarios qué es lo que está permitido y qué es lo que está prohibido. Ministro, muchas gracias, muy amable. Feliz día para todos. Es el ministro de transporte. Y Alberto, muchos oyentes dicen todo esto no estaría en discusión si Colombia tuviera una política de cielos abiertos, pero como históricamente pues ha habido un liderazgo y un dominio del mercado por parte de Avianca, muy tímidamente se han acercado otras aerolíneas y cuando llega una de bajo costo y le pega semejante mordisco al mercado, pues Avianca dice yo la quiero, yo la quiero para mí y si no es mía, no es de nadie y ahí están las consecuencias. y ahora el señor de Viva aprovechó y dijo pues vamos a hacer caja, vamos a vender y bueno, si no hay aviones, pues ahí veremos, ¿no? Ahora es que Viva no tiene nada, Alberto. Viva es una marca y lo que dijo el ministro, unos slots y por supuesto unos permisos de unas rutas muy valiosas, muy valiosas. Es un enano que se creció. A otro, sí, a otro aerolíneo. Es un enano que se creció y hoy tiene un valor deseado por toda la competencia, que es lo que a mí me parece, insisto, lo de fondo, lo importante, lo urgente es lo de los aeropuertos, pero lo importante es resolver en en siete meses una situación que se podía prever que iba a suceder.